Fuertes pérdidas de nuevo para el IBEX 35 este martes. El Selective Español ha bajado cerca de 2%, afectado por varios catalizadores negativos. En primer lugar, continúa la incertidumbre sobre la variante Omicron del coronavirus después de que el consejero delegado de Moderna haya comentado que hay poca efectividad en su vacuna contra esta variante. Además, Inditex ha sido el protagonista negativo de la sesión después de anunciar la salida de Pablo Isla como su presidente, que será reemplazado por Marta Ortega. Además, el mercado ha penalizado a la cadena de moda debido a que también ha anunciado por sorpresa el cambio de consejero delegado. Además, otro valor muy bajista ha sido Grifols, que continúa con su tendencia negativa en este 2021. Por análisis técnico, el Selective Español ha puesto a prueba el soporte de 8.250 puntos los mínimos de julio. De momento han aguantado, pero sí pierde este nivel de precios podríamos ver caídas adicionales en el Selectivo Español.